Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón 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 ¡Gracias! Muy bien, primera parte del tema en el tono de Do Mayor Cerramos el follo y marcamos el acorde de Do Mayor Pulsando la tecla Do Mi Sol Y Do Y el tema lo vamos a comenzar abriendo y hacemos Comenzamos abriendo y pulsamos Mi Sol Fa Mi Re Ahora cierro y hago Sol Mi Y Do A este Mi Y Do lo vuelvo a pulsar y hago Mi Do Mi Sol Y abro con Fa y Re A este Fa y Re lo vuelvo a pulsar Y ahora pulso Fa Sol Y cierro con Mi Y Do Y quedaría Empezamos el tema abriendo Cierro Abro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Cierro Y se les da Cierro Cierro B Plus B Mi y Do Y ahora Mi, Sol Mi y Do Ahí descanso y lo vuelvo a pulsar a Mi, Do Mi, Sol Y abro con Fa y Re Y ahora tengo que hacer esta vuelta Hago Fa, Mi y Re Y después de Re vuelvo a Mi Fa, Sol Pero rápido A este Sol le agrego Mi, acá Fa y Re Cierro con Sol Mi y Do Entonces quedaría Cierro con El Cierro con Cierro con Cierro con Y ahí esperamos Para empezar la primera parte Antes de terminar con esta segunda parte Nosotros lo hacemos Desde acá, desde Fa, Mi, Re Pero podemos hacerlo desde Sol Pero requeriría un poquito más de velocidad Empezando desde Fa Es como que se puede llegar a hacer Medialmente rápido Pero si empiezo desde Sol Es una tecla más donde tengo que pulsar Y tengo que hacerlo un poquito más rápido Haciendo desde Sol Sol, Fa, Mi, Re Bueno, Mi, Fa, Sol Si lo hacemos bien y a tiempo Queda mejor Pero si no Me puedo trabar Entonces mejor empiezo desde Fa Para terminar el tema Muy bien, cuando termino la primera parte Paso la segunda Tengo que hacer Pulso Mi, Do Mi, Sol Y ahora Tengo que hacer una secuencia de teclas cuatro veces Sol, Re, Sol, Fa Una, dos, tres, cuatro Y después pulso Sol Una, dos, tres, cuatro Y termino el Sol Cierro y hago Hago esa secuencia de teclas Do, Sol, Mi, Sol Una, dos, tres, cuatro Y ahora pulso Mi y Do Una, dos, tres Y ahora Tengo que comenzar Desde este Si Todo A este Do Sin saltear ninguna Tengo que pulsar todas Empiezo desde Si Do Re Mi Fa Sol La Si 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 Y después pulso Mi y Do Juntas Si Pi és No, no, no. Es como que viene a cuatro. Solo que al hacer en velocidad, tiene otro gustito. Muy bien. Cuando termine acá en mi, do, cierro y hago. Hago sol, mi, sol, mi. Y ahora. Mi, do, mi, do. Vuelvo a sol, mi, sol, mi. Abro. Y hago fa, re, fa, re. Y ahora. Sol, mi, sol, mi. Fa, re, fa, re. Sol, mi, sol, mi. Y cierro. Mi, do, mi, do. Y quedaría. Abro. Cierro. Y ahora. Abro y hago. Mi, do, mi, do. Re, si, re, si. Do, la, do, la. Y ahí termina. Y ahí termina. Do, la, do, la. Y termino haciendo. Si y sol dos veces. La y fa dos veces. Sol y mi dos veces. Fa y re dos veces. Y cierro con. Mi y do. Mi y do. Si. Gracias por ver el video. Para los bajos. Posicionamos los dedos en los bajos. De Do, acorde, mayor, cerrando el fuelle, y abriendo su dominante, que es Sol mayor. Muy bien. Hay momentos donde vamos a tener que abrir, y va a tener que ser Do. Pero Do lo tengo acá cerrando. Entonces cuando tengamos Do abriendo, pulsamos este. Este Do. Entonces para comenzar, vamos a comenzar abriendo. Si bien no tocamos, pero cuando tengamos que tocar esta parte, y en este Do. Entonces, posicionamos en Do. Do. Sol. Do. Do. Sol. Do. Do. Sol. Do. Do. Sol. Do. Sol. Do. Sol. 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 Do. Sol. Do. Sol. ¡No! 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 Termina Sol Dos Sol Dos Sol Do, Sol, y Do. Entonces, para terminar, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Y Do. Marcamos el acorde de Do Mayor. Y sería el fin de este tema. Si te gustó el video, dale click a la botonía de me gusta. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas suscribirte o enterarte. Acordate que subo videos todas las semanas. En el colito acá abajo podés escribirme un comentario o una sugerencia. Compartí este video para que juntos seamos una gran familia. Contactame en las redes sociales como Miguel Bonahora en Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.